Los balnearios de Ciudad Obregón cuentan con personal capacitado para brindar primeros auxilios en caso de que haya algún incidente, según informó el coordinador de protección civil Francisco Mendoza Calderón, quien explicó que no se han dejado de realizar inspecciones para verificar que así sea. Agregó que en caso de no cumplir con los requisitos que se piden, los negocios pueden dejar de operar hasta que realicen los ajustes correspondientes. Asimismo, recordó que las personas que acudan a balnearios o paseos durante este periodo vacacional y tengan conocimiento de alguna situación que represente un riesgo para la ciudadanía pueden hacer el reporte al número de emergencia 911. Personal encargado de la alberca del Deportivo que se ubica en la Colonia Constitución mencionó que desde su reapertura el año pasado se ha registrado una afluencia positiva de visitantes, sobre todo durante los fines de semana. Salvavidas y otros empleados destacaron la importancia de que los visitantes eviten poner en riesgo su propia vida al meterse en áreas profundas si no saben nadar, entre otras actividades peligrosas, pues es algo que se ve frecuentemente. Por su parte, personas que visitaron ayer la alberca mencionaron estar contentas con el servicio, pero dijeron que hace falta sombra en el área para que haya una mejor protección del sol. Miguel Ayón, subdirector del Instituto Municipal del Deporte, adelantó que se tienen planes para abrir otras albercas de deportivos en Ciudad Obregón, para lo cual ya se hacen los trabajos correspondientes, siendo una de ellas la que se ubica en el Deportivo Álvaro Obregón. Cabe señalar que según inspección y vigilancia, en Cajeme existen 62 negocios activos que cuentan con albercas. Con imágenes de Bernardo Hidalgo, informó para Sonora Diario, Javier Cepeda.